...lentamente y vayamos al encuentro de Analia Dastugue. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso. Santi. ¿Cómo andás? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estoy acá anotada para bailar. Muy bien, muy bien. Y nos vamos a sumar a Claudio Guarnacha también para bailar. Sí, por favor. Bueno, les cuento primero, les traje un tema que tiene unos años, pero que tiene mucho que ver con este momento, como decía Fer, que estamos terminando este año tan particular. Y, bueno, lo hicimos con los nenes en la escuela como cierre de burbuja. Muy bien. Así que, si quieren, sí, sí, es muy divertido, muy fácil de aprender, son muy poquitos pasos. ¿Quieren que les cuente primero si música como es y después largamos con música? ¿Esta es la coreo? Sí, vamos a Guarnacha. Es un tema que hicieron Miranda, estaba Lali, la Sole. Ahí estoy viendo a Anamá también. Anamá bailó. Anamá también bailó. Sí, sí, sí. Bueno, mucho, mucho. Hay un montón de gente conocida. ¿Cómo fue ese cierre de burbuja, no? Hablando de escuela en casa y después de este año tan particular. Sí, tuvimos la mayor. ¿Pudieron darle, de alguna manera, un broche de oro a todo eso? Sí, sí. Trabajo en una escuela que es en Parque Chacabuco, que tiene bastante aire, o sea, bastante aire libre. Entonces, lo que hicimos fue, las burbujas son de 10, 9 alumnos más el docente. Juntar varias burbujas, respetando el distanciamiento y, bueno, hacer un cierre más bailado. ¿Y la coreo cómo la practicaron por videollamada? ¿Cómo la llamada? Claro. En los Zoom hacíamos la coreo. Por el Zoom. Mandaba video, después en el Zoom la practicábamos y, bueno, el cierre lo hicimos todos juntos. Los maestros, chicos, los padres desde afuera también bailaban, bailaban de los balcones porque el parque está rodeado de departamentos. Así que, bueno, fue la verdad que una fiesta hermosa. Respetando, por supuesto, esta distancia social y este momento tan raro y diferente para todos. Adán, nosotros acá somos principiantes, así que vayamos al punto uno. Bueno, ¿cómo arrancamos esta coreo? Marcamos los pasos. Sí, ritmo, pero lo más importante es bailar. ¿Me equivoco? No importa. Si digo, bailo, bailo. ¿Vos querés ir? No sé cómo estamos dispuestos, pero por ahí es mejor diferente para que te sigamos nosotros. ¿Querés que lo hagamos, marquemos los pasos con música o sin música? Al medio, al medio, Ana. Bueno, primero vamos a empezar sin música. Yo con los chicos lo que hago es decirles, por ejemplo, agarramos una naranja y la guardamos. Una naranja y la guardamos. Para aprender un paso. Agarro, agarro y la guardo. Muy bien. Puede ser otra cosa y la guardo. U otras cosas, por supuesto. Otro de los pasos es me agarro la cabeza y vuelvo. Ah, me agarro la cabeza y vuelvo. Hacia adelante. Ah, y no, yo puse mano en la cintura. Me agarro la cabeza. Una mano en la cabeza. Puedes ser. Taca, taca, taca. Ah, vamos bajando los brazos. Sí. Tú, tú, tú. Muy bien. Me parece más fácil. Bueno, está bien. Ahí está. Viene otro, fácil. Rollito. Para atrás. Para atrás. O música disco, como quieran llamar. Ah, está bien. Ok. ¿Sí? Act, act, act. Siempre, eso, siempre, el tema dice, no bailes solo, yo bailo con vos. No bailes solo, yo bailo con vos. Muy bien. Ahora, hombrito para atrás. Hombro. Hombrito. Hombro. ¿Cuántos pasos? Hombro. Hombro. Ya se acaba. No bailes solo, yo bailo contigo. Yo bailo con vos, yo bailo con vos. ¿Sí? Yo no me acuerdo nada. Bueno. Agregamos. Primero la naranja. Lo estás marcando en orden. Lo estoy marcando en orden. Ok, bueno, hagamos lo siguiente. Hacelo primero vos. Nosotros te miramos sola. ¿Sin música? Sin música, sin música. Bueno. Yo creo que me desgarré. Para decirlo. Una cosa, toda la parte instrumental, bailo lo que quiero. Siempre hay que dar un lugar de creación para los chicos y libre, nosotros también. Muy bien. Cada uno baila lo que más le gusta. Bueno. Me gusta. Es la introducción. Pero para tener una noción solo, saber entera cómo es. Agarro la naranja del árbol, la guardo. Agarro, la guardo. La guardo. Ahí está. No bailes solo, yo bailo con vos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Me agarro la cabeza. No pienses lo que yo pienso, dice el tema. Pienses lo que yo pienso. Pienso, pero respeta mi pensamiento. No bailes sola, yo bailo con vos. Yo bailo con vos. Muy bien. Rollito o música, dijo, como quieran. Para atrás. Eso. No bailes solo, yo bailo con vos. Muy bien. Hombrito. Hombro. Para atrás. Hombro. 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 No bailes solo. Yo bailo con vos. Y con vos. Y con vos. Muy bien. Eso. Ahora viene sí, uno nuevo. Yo creo que ya. Es muy fácil. Uno más. Borrachito. Tres borrachitos. A ver, los borrachitos. Uno. ¿Ves cómo te quiero? Eso, me caigo. Ese es el clásico. Y un giro. Este es el clásico. Y un giro. Eso, muy bien. Y ahora viene el estribillo. Estribillo. A la larga la coria. Muy fácil, muy fácil. Arcoiris. 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 Bailemos todos. Bailemos todos. Arcoiris. Muy bien. Todos juntos. Todos juntos, chicos. Codo a codo. Apa. Apa, apa, apa. ¿Sí? Sí. Bailemos todos. Bailemos todos. Se cura el dolor al bailar. Ah, me encantó. ¿Sí? Qué lindo, sí. Bueno. Después hay una parte así de recital, pero esa la vamos viendo sobre la marcha. Bueno, ¿ok? ¿Está el mismo, muchachos? Sí, me acuerdo todo. Vamos despacito. Sí, se los canto. Ana Líada estuve con nosotros. Empezamos con las naranjas. Nos acompañó todo el año con los contenidos de mi escuela en casa. Hicimos gimnasia. Hoy, por ser fin de año precisamente, nos damos este recredito de bailar esta coria. Gracias, Ana, por acompañarnos durante todo este 2020. Yo me prendo. Estuve los últimos tres meses del año, pero no importa. Sí, por supuesto. Obvio. Vamos. Estuviste acá en Hoy nos toca todo el año. Gracias a ustedes porque siempre nos tratan demasiado bien. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, arrancamos entonces. Vamos con música. Estoy ansioso. Bueno, médico. Tres, dos, uno. Va. Bailo, 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 bailo. Bailo, bailo, bailo. Eso. Vamos que arranca. Acá con la naranja. No bailes solo. Yo bailo con vos. Muy bien. No pienses. No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento. No bailes solo. Yo bailo con vos. Yo bailo con vos. Sigo bailando lo que quiero. Seguirme, libre. Acá. En tiempo de alejamiento, de soledad y resentimiento, no bailes solo. Yo bailo con vos. Hombrito. Eso es que comienza el día. No diferencia, no discrimina y nos ilumina. Seguirá una sorpresa, ojo. Cancha. Que lo que tengamos que hacer. Abajo. Esta es la sorpresa. Cancha. Lo comprenderemos. Vivo, cantinito. Altos y bajitos, arrucos ritos, argentinitos. Giro. Haremos algo a la vez. Arriba. Arriba. Bailemos todos. Todos juntos. Todos juntos. Codo a codo. Muy bien. Bailemos todos. Bailemos todos. Segura. Segura el dolor al bailar. Bailemos todos. Acá. Bailemos todos. Todo juntos. Codo a codo. Muy bien. Bailemos todos. Bailemos todos. Y hagamos lo ya. Bailemos. Lo que quiero vuelvo a empezar. Libre, libre. Eso. No aguanto. Esa, Santi. El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales. Praticamos lo. Sigo haciendo lo mismo. Es tiempo de hacer un cargo. No nos estamos comunicando. No hablemos tanto. Canto. Canto. Y escuchámonos. Carcha, cancha. Lo que tengamos que hacer, lo haremos. Lo que tengamos que hacer, lo haremos. Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos. Abajo. Dos regíos. Y por una vez. Altos y bajitos. Tengo porritos argentinos. Tengo por la hora. Tengo por la hora. Ahora hay un recital. Recital. Tengo por la hora. Todo bien se va a bailar, ¿eh? Tantos caminos al mismo lugar. ¡Adiós, chiquitito! ¡Vuelve el baile conmigo! ¡Exacto! Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, segura, segura. Segura, segura. Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo. Bailemos todos, bailemos todos, que hagamos rosa. Pásenme adelante, que hay que rosar, que hay que rosar. ¡Vamos, padre! Bailemos todos, segura, 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 segura. Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos juntos, pero adelante. ¡Va! Claro, digo sí. Bueno, y así de esta manera bailando, ¿eh? Seguimos, porque acá estamos agitados, emocionados, contentos. Nos vamos al corte y ya volvemos. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias. Bailemos todos, bailemos todos.